La cantante Beyoncé escapó por los pelos de ser arrollada por un taxi que arrancó la puerta de su coche cuando ella se disponía a bajar del vehículo. Al parecer la artista se quedó a pocos centímetros de la tragedia. La gente que presenció el incidente lo ha calificado como aterrador. La cantante de Halo abrió la puerta de su Mercedes después de aparcar en frente de la tienda Harrods, donde minutos antes había decidido entrar a echar un vistazo. De repente no se sabe de dónde salió un taxi que colisionó con la puerta del coche de Beyoncé. Arrancándola de cuajo. La estrella del pop que iba acompañada de su marido Jay-Z estaba visiblemente afectada y nerviosa después del incidente. No paraba de temblar y estaba bastante conmocionada según aseguran los viandantes que por allí pasaban. Sin duda un gran susto que por fortuna se ha quedado solo en eso, en un susto.